En el día de la fecha, el Ministerio de Defensa junto con la Fuerza Aérea Argentina realizará la presentación oficial de la tercera aeronave Beachcraft TC-12B Huron y del primer Embraer EMB-312 Tucano modernizado en el área material Trigo IV. La presentación del primer Embraer EMB-312 Tucano constituye un hito para el programa, ya que el mismo parece haber conseguido traccionar dentro de los plazos esperables dado el contexto económico local. La fase inicial del proyecto de modernización de los Tucanos incluye a los prototipos 1 y 2. La diferencia entre ambos unidades será que en el primero la modernización tiene que estar a cargo totalmente y bajo responsabilidad de la empresa contratista Redimec, mientras que en el segundo la modernización también la llevaría a la empresa contratista, pero empleando parcialmente mano de obra a proveer por la Fuerza Aérea Argentina. De acuerdo con el contrato, todas las actividades de instalación del sistema de aviónica de los Tucano incluyendo desmontaje, instalaciones, modificaciones, integración de nuevos equipos, ensayos, capacitación del personal, entrega de documentación y la entrega y recepción de cada aeronave deberán realizarse en el área material Río IV. Dentro de las modificaciones de la modernización está la instalación de un sistema digital de instrumentos de vuelo Garmin G600HP tipo Blascopic integrado. Certificar, compatibilizar la aeronave para vuelo NB-IS, sistema de imagen de visión nocturna. Indicador digital integrado de backup de emergencia con pantalla LCD a color con batería interna capaz de representar indicador de actitud, indicador de situación horizontal y display multifunción con mapa móvil. Inspirar, incorporar un ADS V-out interno. Instalación de un transpondedor ADS-Bout IN. El transpondedor debe presentar una transmisión ADS-Bout de 1090 MHz y permitir mostrar el tráfico de aeronaves en la pantalla EFIS.